Y que va en el show Escuicles locos Siempre, pero siempre Vania, 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 vania Y que va en el show Vania 97 Hasta que Dios lo decida Para los famosos choclos De la salsa Es toda l άλλa Desde las copas de Villargo Habla de es ammanirad Vania, 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 vania Vania, 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 vania La compi Shonitera En la noche Y como dices Panxop Porque te fuiste Dices que yo Yo te he hecho mil locos, tienes ciento de años, chocos de la salsa, potencia, las copas ligados, las de la moradita, no pa' quieren pa' mía, los chocos barrios de la cruz, de los vanidados, para niños frismes, para el capetine, para el 97, ahora, ¿De qué es? Esa noche, famoso comienzo, Marisa, yo voy a salir, mi compadre Araceli, ahora, la pequeña sonrisa, las de la cesar, marido niños pobres, tenés verdes, Otra vez, panía, otra vez, ahora, en esa vida, no hay palabras, ni detalles, pero siempre, siempre, panía, 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 manía, panía, 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 panía. Y ya, en esta vida, no hay palabras ni detalles que pudieran dar las gracias Mi princesa es quien yo he pensado conmigo y siempre me ha apoyado A través de seis tantos veces, le doy las gracias, mi amor a mi hija de Daniel Organización número uno, en todo y largo, los chocos ODC A través de seis tantos veces, le doy las gracias, mi amor a mi hija de Daniel Ahora, con el más impresionante, con los perros locos, para el chino franco, champú Y los huecos chupacoro, bienvenidos hoy, me enseñaste a enseñar Toda la barra de algo, y no más resulta en que hacer, me hace falta tu amor Me enseñaré a la cara, con el más impresionante, con los perros locos, no me dejen sufrir Y que me ha apoyado, suave, suavecito Porque esto es mi vida, y esto es mi pasión, y hasta que Dios lo decida, siempre será, de puro corazón ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!